¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La cantante estadounidense Demi Lovato fue un auténtico hervidero de emociones después de que entonó el himno nacional de los Estados Unidos, previo al inicio del partido entre los 49 de San Francisco y los Chiefs de Kansas City. Por eso hoy te presentamos Demi Lovato cumple su sueño y estremece al cantar el himno nacional en el Super Bowl. Demi Lovato, quien hace dos años inquieto al mundo después de estar entre la vida y la muerte, lleva una semana de emociones fuertes, pues la semana pasada regresó a los escenarios para la ceremonia de los Grammys, donde interpretó su tema Anyone, y este domingo interpretó el himno de los Estados Unidos, de Star Spangled Banner, con una pasión que les erizó la piel a muchos. Sin embargo, antes de su emotiva interpretación musical, Demi Lovato compartió un tuit en sus redes sociales, donde daría cuenta de que ella en el 2010 ya había expresado que algún día cantaría el himno en el Super Bowl, y 10 años después su sueño se hizo realidad. Derrochando glamour y talento, la ex chica Disney salió al terreno de juego vistiendo un impecable traje blanco, el cabello suelto con ondas y un maquillaje en tonos nude. La cantante estuvo acompañada por un escolta que se encuentra en misiones de servicio fuera de Estados Unidos, que llevaba la bandera de las barras y las estrellas. La cantante interpretó en menos de dos minutos el himno y recibió la euforia y aplausos del público presente, que se estremeció ante su poderosa presentación. Cabe destacar que en la parte final de la interpretación de Demi Lovato, aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasaron por encima del estadio. Por otro lado, cabe destacar que esta es la segunda aparición pública de Demi Lovato. Después de su terrible accidente, la cantante tuvo su gran y esperado regreso en el escenario de los premios Grammy el pasado domingo 26 de enero. En dicho evento interpretó Any One, en el que se conmovió tanto cuando comenzó a cantar, que tuvo que detener su actuación, tomar aire y comenzar de nuevo. Pero todo parece indicar que Demi Lovato viene con todo este 2020, dejando su pasado turbulento atrás. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.